Miren, miren Luna, que bonita, miren, vestida, le pusieron su gorrito de cumpleaños, miren que bonita, miren que bonita se mira, bien bonita, miren, lo que es querer los animalitos, verdad, miren, muy bonita, miren, preciosa ella, se llama Luna y es de la raza Husking, es de la raza Husking, y cumplió un añito, un año tiene que cumplió y es de la raza Husking, miren que bonita, miren los patitas que tiene, miren, miren las patitas que tiene, bien bonita, está bien cuidada, bien sanita, miren, ahí está, así hay que mantener uno de los perritos, miren, si tiene animalitos hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que ponerle sus vacunitas, hay que alimentarlo bien, miren, ella está bien hermosa.